De hecho este fue el punto que nos unió, o sea, absolutamente nada de lo demás. Este fue el punto que nos unió y dijimos, verga, esto está saliendo de control, algo hay que hacer, tenemos la suficiente solidez, tenemos el suficiente criterio, tenemos el suficiente impacto como para decir, requerimos aportar un granito de arena acá. Y en compromiso con esa idea dijimos, ¿qué verga podemos hacer? Porque si las cosas se quedan en el pensamiento, nadie hace nada y todo el mundo se queja y de repente alguien sube una historia y dice, no, que esto está mal y nada más. Y ahí absolutamente nada pasa. Al día de hoy el 90% de las mujeres están apuntando al 10% de hombres más atractivos. Entonces hermano, tenés que darte cuenta de esto para utilizarlo como una ventaja y poner las apuestas a tu favor. Te invito a ir ahí abajo ya mismo al link que tenés en el comentario porque dentro de poquitos días vamos a comenzar el reto alfa. Un reto que pretende transformarte internamente para convertirte en el tipo de hombre que las mujeres prefieren y que además consigue resultados extraordinarios en todas las áreas de su vida. Nos vemos dentro, let's go. Como representantes del género masculino, ¿cómo planeamos luchar contra las ideas radicales del feminismo? Vale verga, estamos en riesgo, pero vale verga. Cualquier cosa que digamos al respecto de eso va a ser censurable y ustedes medio que lo saben. Entonces, se está dando... Hay un autor que se llama Agustín Laje que lo define muy bien, que es como se está dando una batalla cultural en este pedo y cuidado, no es como que yo respaldo todo lo que Laje dice. No, no, no. Pero en este punto crucial, sí. Está existiendo esta batalla y se sienta en la calle. Y a mí cada día más hombres me escriben y me escriben diciendo, Matías, me da miedo hablar a una mujer. Matías, tengo miedo de llegar a intimar con una mujer. Y en España, con la pinche ley esta del solo sí es sí, me manden de las pestañas para adentro con una mujer que no tiene por qué demostrar que lo que dice es verdad. Lo que va en contra del principio de derecho, donde se supone que las personas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Llegamos al punto de enfermedad tal en donde en España, al día de hoy, a los hombres se los presume culpables hasta que se demuestre lo contrario. Está en contra del Estado de Derecho. Entonces, este tema es un tema muy grave. Y tanto Temach como yo, de hecho, este fue el punto que nos unió. O sea, absolutamente nada de lo demás. Este fue el punto que nos unió y dijimos, Verga, esto está saliendo de control. Algo hay que hacer. A ver, tenemos la suficiente solidez, tenemos el suficiente criterio, tenemos el suficiente impacto como para decir, requerimos aportar un granito de arena acá. Y en compromiso con esa idea, dijimos, ¿qué verga podemos hacer? Porque si las cosas se quedan en el pensamiento, nadie hace nada y todo el mundo se queja. Y de repente alguien sube una historia y dice, No, que esto está mal. Y nada más. Y ahí absolutamente nada pasa. Entonces, estamos creando una especie de proyecto de altísimo impacto, que les juro, esto va a dar que hablar por años. Lo que vamos a hacer con Temach va a dar para hablar por años. Estamos creando una nueva plataforma, una nueva pieza de contenido en formato de podcast, en donde lo que vamos a hacer con Temach es sentarnos a debatir con gente. Vamos a traer a todas estas feministas y les vamos a ofrecer las sillas. Vengan, siéntanse. Y de la forma más civilizada posible, lo que vamos a hacer es tener un debate al respecto de las distintas filosofías y la distinta forma de ver la vida. Este podcast ya lo estamos preparando. Vamos a grabar uno de los episodios mañana. Ha sido un trabajo muy largo, mucha craneación, mucha planificación. Nos vamos a jugar la vida en esto, de corazón. Es como, no sé si vieron lo que pasó con Andrew Tate, los que lo conocen. Sabemos que estamos dando ahí en el risco, pero estamos convencidos con esa causa de que, por eso las remeras, che, orgulloso de ser hombre, porque a los hombres se les ha quitado el orgullo. Es como, se siente que está mal ser hombres. Se los avergüenza todo el tiempo, se los somete todo el tiempo, se los polariza una energía femenina. Y paradójicamente, como el otro día decía Temach, resulta que las feministas, que se supone que están en contra de esa masculinidad, se están volviendo cada vez más masculinas. Energéticamente se están polarizando, se están convirtiendo en hombres, en aquello que supuestamente odian. Entonces, en función de esto, les adelanto, hermanos. Vamos a estar dando batalla con el Temach, bien dura, en un podcast. Va a venir un vergo de gente a criticarnos y a intentar tirarnos el podcast abajo. ¿Cómo? Con malas valoraciones. Van a ir y se van a meter en Spotify, a poner, ah, una estrella, es un podcast de mierda, son misógenos y no sé qué verga. Yo de corazón les pido un favor y un compromiso. Si de verdad quieren apoyar esta causa, si no, no pasa nada. Pero si quieren apoyar esta causa, el día que salga el podcast, apóyennos con dos cositas. Dos cositas. Denle seguir al podcast y pónganle cinco estrellitas. Eso hace que el algoritmo, lo nutra y diga, ok, este contenido sí es de valor. Capaz que es polémico, va a venir mucha gente a tirar hate, pero también hay gente que lo respalda. Porque si solamente vienen las feministas a votar nuestro podcast, nos lo tiran abajo enseguida. Entonces sí vamos a necesitar de todos ustedes que nos apoyen con ese granito de arena y les juro que con el temacho vamos a dar tremenda batalla por ese punto. Es una guerra. Y vamos a ir, Mati y yo, a rompernos la madre ahí enfrente. Pero justo el punto es que no vamos solos. O sea, justo el punto es que nos tenemos que defender todos juntos. O sea, cada uno de ustedes y sus batallas son esas, como comunidad. Porque justo ese es el punto de esto, abrir el espacio, hablar de estas cosas. Porque el gran pedo de esto es que nos empieza a censurar. Como hombre no puedes decir lo que te pasa porque está mal. No puedes expresar lo que quieres hacer porque está mal. Si tienes ganas de competir y volverte más chingón, hay masculinidad tóxica. Si tienes ganas de hacer algo distinto, masculinidad tóxica. Entonces estás restringido. No puedes hablar, no te puedes mover, no puedes pensar. Entonces nuestra verdadera revolución está en que se atrevan a pensar. Que se atrevan a hablar, que se atrevan a hacer, a conocerse, a reflexionar, a decir yo voy a… Porque mi compa tiene razón y nosotros tenemos una responsabilidad en esta batalla. Pero también ustedes. Cada uno de ustedes ha tenido una experiencia con esto. Por eso ahorita todos conectaron con este tema. Porque han tenido una experiencia. Una experiencia donde los descalificaron, una experiencia donde los hicieron sentir culpables. Y eso les da una responsabilidad de cambiar su realidad. Y para cambiar su realidad nosotros vamos a… Yo me voy a morir en la raya, a donde tope. Hasta el día que venga una feminista por ahí y alguna de ustedes cabrones va a brincar para que no me balacé. Pero yo me voy a morir en la raya. Y si me muero en la raya, no es para chingarlas a ellas, es para inspirarlos a ustedes. Es para que ustedes se inspiren y digan el pinche pelón. Para que digan el pelón y el matil se están chingando. Lo mínimo que puedo hacer es ir al gimnasio. Entonces, ¿cuál es la temachina absoluta, la secreta, la que hace que todas las mujeres se enamoren, no se interesen, no se enclochen, se enamoren? Amor propio. ¿Cómo puedes pedirle a una morra que te ame si tú no te amas? Tú le enseñas a la gente cómo te trate. Si tú no te tratas con amor, esa morra no te va a tratar con amor. Si tú todo el tiempo pasas por encima de ti y no te respetas, esa morra no te va a respetar. Si tú todo el tiempo te estás pisoteando a ti mismo, diciéndote a ti mismo que no vales verga, diciéndote a ti mismo que te falta un chingo, pues la morra cuando te vea eso va a ver, eso vas a subcomunicar. Escasez, necesidad, hambre, baja autoestima. ¿Ustedes creen que las morras tienen baja autoestima? un chingo. Viven en un mundo donde su valor está en función, lo que hablábamos hace rato, su valor está en función de la validación que le den los hombres, por eso me odian tanto, porque les estoy quitando eso y entonces queda el descubierto, eso es una armadura, en realidad no hay valor, no hay sustento, es pura forma. Entonces cuando yo llego y les digo, esa forma se cae con un soplidito, empiezan a perder toda la validación y se empieza a exponer su baja autoestima. ¿Por qué les digo esto? Porque claro que ellas buscan a un hombre que tenga alta autoestima, que tenga alto amor propio, porque eso también las nutre, pero es bien trillado, ¿sí o no? Es bien cabrón, todo el mundo en todos lados vemos amor propio, autoestima, quiérete más, yo me las paso regañadas, quiérete tantito, pues sí, pero ¿cómo? Me abrazo, ay, me quiero un chingo. Entonces hoy vamos a hablar de cuatro herramientas bien concretas de cómo desarrollar ese amor propio, de cómo desarrollarlo, cuatro y va a ser muy fácil, ahora sí saquen sus cuadernitos y escriban la palabra amor así en vertical y vamos a arrancar con la acción. No es una cosa de sentir, de sentimientos, de ay, yo me siento, eso es una consecuencia, eso lo hemos hablado mucho en el canal. Los sentimientos son una consecuencia, los sentimientos surgen cuando sucede algo, cuando hay una acción, una acción dirigida, una acción continua, una acción constante, una acción contundente, tienes que hacer. a veces no vas a saber qué hacer, pero tienes que hacer, todos tenemos este pedo y eso a mí me pasaba también, a mí me pasaba, ay, quiero ir a Bogotá, pero es muy difícil y metemos pretextos, es un pedo logístico, sí lo es, pero aquí estamos. Estás pensando, estás pensando en que si no tengo los resultados, no vale la pena la acción, estás pensando, y justo ese es el punto de esto, el punto de la A de acción, es que me vale verga si llevas 10 años y no lo has logrado, le vas a dar otro año y otros dos, con inteligencia, tampoco, si estás viendo que no estás avanzando nada, no sigas ahí haciendo la misma pendejada, pero tampoco te rindas, tampoco pares, tampoco te deprimas, va a haber una consecuencia emocional a eso, pero eso no te define, que estés triste, no te define, que tengas hueva, no te define, sabes que te define lo que haces, cuando tú tienes hueva de ir al gimnasio, lo que realmente hace la diferencia, es si vas o no vas, no si vas sin hueva o con hueva, por eso la base está en la acción, no en las ganas, no en la intención, no en la idea, no en la motivación, en la disciplina de la acción, dirigida, y si no me está saliendo, si no estoy avanzando, entonces hago otra acción, ¿cuál es la otra acción? Estudiar, ¿cuál es otra acción? Acercarme a los cabrones que saben, acercarme a los cabrones que lo hacen, voy a adelantar una historia que generalmente va al final, porque a mí también me cuesta trabajo, yo soy igual que ustedes, por eso siempre fomento, trabajen en equipo, conozcan al de al lado, conozcan a sus compas, conozcan a la gente, porque solos nadie lo va a hacer, solito nadie lo hace, yo siempre hablo del área de confort, de expandir el área de confort, y yo ya tenía una buena área de confort, pero yo quería venir aquí, porque yo sabía que había un chingo de compas, y yo le decía a Mati, es que me cuesta trabajar, pretextos, me decía, ¿por qué no vas? No, es que me cuesta trabajo, es que, es muy difícil, es que es un pedo logístico, es decir, pretextos para no accionar, y para los conocen ya saben que es cabrón y te dice las cosas de frente, primero te hace la pregunta, ¿y por qué? ¿qué estás haciendo al respecto? Pues nada, esperando, haciéndome pendejo, porque yo también caigo en esas trampas, y ya después te dice, te estás haciendo pendejo, y después de decirte, te estás haciendo pendejo, me ayuda, y me extiende la mano y me dice, vamos, y aquí estamos, gracias hermano. Hermano, yo sé que este video te está aportando un montón, porque tiene un montón de preparación y porque te traemos la mejor información de la forma más cruda, más directa y más actualizada, así que hermano, dale like a este video y además te invito a suscribirte para no perderte el resto de la información que tenemos para ti. Hay un chico que en todas las mentorías llegaba con 4 o 5 preguntas, un chico de Chile, era una máquina, una máquina, ese chico virgen, jamás había dado un beso, creo que tenía ¿veinticuantos? 26 años, no tenía ninguna experiencia, literal, se puso las pilas al 100 con la mentoría, en todas las semanas, hizo todas las tareas, no se quedó con dudas, se hizo responsable de su proceso, cada vez que tenía una duda yo siempre les digo, che, no hay dudas pendejas, hay que lejos que no preguntan, no le importaba, todo el tiempo pregunta, 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 y nosotros, respuesta, 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 y eso mientras más preguntas se hacía y más respuestas recibía, más se encontraba el camino y cuando llegó a tener sus primeras citas que él decía que nunca había tenido citas y de repente estaba teniendo 10, 11 citas, cosas así, cuando llegas un primer beso y lo cuentas, y de repente, y de repente, antes, ¿qué levió? Gracias por ver el video.